Desde hace días, el ministro de Turismo, David Collado, ha estado emocionando a la República Dominicana en una feria en Berlín, feria de turismo, y muy bien, muy importante eso, que se patrocine el turismo dominicano porque del turismo es que mayormente vienen muchos beneficios a través del turismo, el país recibe mucho dinero a través del turismo, y eso es bueno, es loable, que el turismo se siga vendiendo en la República Dominicana, en distintos puntos del mundo, en otras partes del mundo, y en este caso en Berlín es que se está llevando a cabo esa feria, en Berlín, Alemania, esa feria internacional de turismo, pero me llamó mucho la atención a algo, porque yo no me quiero concentrar específicamente en el turismo en sí, sino que me llamó algo en esa feria y fue lo principal, lo principal, ¿qué me llamó la atención en esa feria en Alemania, donde autoridades dominicanas, en este caso el ministro de turismo está vendiendo el país? Promocionando las bellezas. Y promocionándolo, promocionando las bellezas de la República Dominicana. Por ejemplo, el título que se buscó para eso, República Dominicana es el paraíso del Caribe, RD es el paraíso del Caribe. Y es mentira, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea mentira las bellezas, las bellezas que tiene la República Dominicana, Me voy a callar, me voy a callar. Claro está, no estoy diciendo, República Dominicana es un país hermoso, cuidado si el más hermoso, ¿eh? No hay tierra más hermosa que la mía. República Dominicana es el paraíso del Caribe. Pero miren, un paraíso, oiga bien esta definición que yo busqué, Un paraíso es un lugar donde los que allí viven tienen una felicidad completa. Y aquí en la República Dominicana todos, todos, todos los dominicanos que vivimos tenemos esa felicidad completa. Yo no quiero que me vean, porque a mí me ven mucho como eso. No quiero que me vean, pero se me importa. Que te vean como quieran. Que me vean como un ogro, un... No, 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 no. Yo lo que quiero es que todos tengamos esa felicidad completa. Yo también la quiero tener. Que tiene un paraíso. Ay, sí. Yo lo que quiero es que todos nosotros tengamos, todos los dominicanos, todos, desde el más grande hasta el más chiquito, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más sano hasta el más enfermo. Pero yo lo que quiero es que todos tengamos la felicidad que deben de tener los que viven en un paraíso. La República Dominicana es un paraíso donde su gente se queja del servicio de agua potable. El paraíso de la República Dominicana, las personas que allí viven o que vivimos, nos quejamos del servicio del agua potable deficiente, que no llega constantemente ese servicio de agua potable en la República Dominicana. Están aquí y llaman a cada rato de que el servicio de agua, la gente se está quejando de que no está llegando. Por ejemplo, en la caleta, que es donde yo más habito, en esa parte del paraíso, en la caleta, allí hay casi un mes que el agua no llega. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que es un paraíso? Si en la caleta donde yo estoy residiendo, el agua dura o perdura a veces casi un mes sin llegar. Entonces, el paraíso de República Dominicana, que República Dominicana es el paraíso, los altos precios de la canasta básica familiar nos tienen hasta aquí. Y nos están ahogando. Los precios de la comida nos están ahogando. Y yo vuelvo y repito, y vuelvo y digo, ustedes dirán, pero que la comida, el precio de la comida es en el mundo, que están aumentando. Bueno, pero yo no estoy en Alemania, en este caso. Yo estoy en República Dominicana. Yo tengo que quejarme de República Dominicana, lamentablemente, de ese paraíso que es República Dominicana. Los precios por las nubes nos están ahogando. Y el salario, bueno, que precisamente, que aumentó un 19% al salario mínimo de los empleados del sector privado, del área del no sectorizado. Pero entonces, ese 19% no fue completo, fue dividido. Una parte ahora en el mes que viene, y la otra el año que viene. En febrero. En febrero. Y yo sigo con el paraíso. El paraíso del Caribe, que es República Dominicana, tiene una de las tarifas eléctricas más elevadas. Tiene una de las tarifas eléctricas más abultadas. Las personas se quejan en ese paraíso que es la República Dominicana, en ese paraíso del Caribe, de la energía eléctrica, el servicio que llega caro. Y que no es que llega caro, es que llega a unos niveles que usted dice, pero ven acá, por Dios, si yo pago todos los meses 4,000 pesos de servicio eléctrico, ¿por qué en un mes me llega de 10,000? Me llega de 11,000. ¿Por qué? Si tengo durante todo un año, constantemente, pagando 4,000 pesos y 4,500 pesos, perfecto, pero en un mes me llegó de 10,000. En otro mes me llegó de 12,000. Entonces, ese paraíso que es la República Dominicana, ese paraíso del Caribe, yo creo que no puede tener una tarifa tan elevada. Porque, vuelvo y repito, un paraíso es donde todos los que allí habitan tienen felicidad completa. Y yo no tendría una felicidad completa pagando un servicio tan elevado y no es que quizás no lo pague, es que no tengo con qué pagarlo, por Dios. No tengo con qué pagarlo. Y si pago todo ese dinero, ¿con qué voy a comprar la comida? Que está también tan cara. Esa es una situación. Entonces, sigo con el paraíso de la República Dominicana, que es el paraíso del Caribe. Ese paraíso del Caribe tiene una delincuencia que está mortificando a los dominicanos. ¿Qué dice por aquí José Los Santos? Sí, sí, ¿qué dice José Los? Será un paraíso del Caribe, pero para los funcionarios, empresarios, legisladores y altos niveles militares. ¿Paraíso de qué? Entonces, ese paraíso del Caribe, de República Dominicana, con una delincuencia que se ha llevado vidas, con una delincuencia que no se detiene, con una delincuencia que cada día vive mortificando a las madres cuando sus hijos están en las calles. Entonces, ahí no hay felicidad completa en ese paraíso que deben de tener los dominicanos. Entonces, sigo con el paraíso, un paraíso de República Dominicana, que es en donde los que más tienen, más quieren. Un paraíso de República Dominicana, del Caribe, que es en donde los que menos tienen, siguen teniendo dificultades para adquirir esos servicios importantes. Yo, desde hace mucho, cuando te digo, o tenía días que tenía este tema ahí en carpeta, porque me llamó mucho la atención el tema principal que llevó a cabo esta feria del turismo en Berlín, y con ese tema, yo dije, guau, qué lamentable que en un país tan hermoso y tan bello, entonces, tengamos todas estas dificultades que a nosotros verdaderamente nos está, por no decir la palabra del pájaro aquel, nos está llevando mácaro. Gracias. Gracias.